¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon en Arts, sí señor Y hoy tenemos aquí al señor Iscariote y al señor Lexosy ¿Qué tal estáis, compañeros? Hola, guapos Hola, guapa Increíble Iscariote, ¿qué comienzo? No, me llamo Misteriote Misteriote, impresionante, o sea, que eres Misteriote Coge el... Claro Y coge el Pitchey y coge el Rápidas, que quiero... 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 eh... ¿Cómo te voy a coger el Rápidas? ¿Pero te estás loco o qué? Sí, yo te... pruébalo, a ver si se puede Nivel... nivel 90 y no sé cuánto Bueno, chavales, mirad Eh... básicamente os voy a comentar lo que hay nuevo, como novedad en el mod, ¿vale? Squirtle ya pega bien, ¿vale? O sea, antes no... en teoría, ¿vale? En teoría ya sabe pegar Después, también, hay evoluciones Por fin, si subimos a Charmander de nivel, va a evolucionar Cuando suba 40 niveles a Charmeleon y cuando suba otros 40 niveles más a Charizard, ¿vale? Entonces, este... bueno, este Charmander es nuevo porque seguramente con los anteriores no funcionaba O sea, que lo que hemos hecho es conseguir otro nuevo Charmander y lo hemos subido un poquito de nivel Es deciros que estaba a nivel 165 por lo que ya ha subido 3 niveles O sea, que quedan 37 niveles, creo que es hasta el 205 para que evolucione a Charmeleon, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí vamos, poquito a poquito Después hemos capturado los Littrosaurus estos para... bueno, para hacer que suban de nivel al equipo, básicamente Y, bueno, pues ya veis que funciona, ¿no? Van subiendo nivel, aunque no los llevemos a entrenar por ahí Pues van subiendo nivel poquito a poco, así que eso me mola un montón Vamos a subirle, por cierto, a Pidgeot aquí... vida, casi todo vida Sube un montón, ¿eh? Le vea súper bien Por cierto, le voy a meter aquí al pobre Charmander algo de comer Que... que no se muera Bueno, eh... ¡Ey, guapo! ¡12 millones! ¿Qué es eso? ¡Nidoquina! ¿Qué pasa ahí, loco? Que va todo, que va todo y pilla, que todo pilla, me lo llevo ¿Qué es eso? Es un nidoquín ¿Cómo que 12 millones, tío? ¡Quita, quita! ¡Córrele, Sossi, loco! Que lo estoy intentando apartar, Iván, para que no mate a todos Adiós, lo ha reventado todo Que van a matar a todos los bichos Que lo va a matar ¿Y ahora quita a 12? Porque hará mucho daño a estructura, ¿eh? Sí, eso es lo que he visto Dale, 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 dale con el Pidgeot Compañero Le doy con el Pidgeot, pues Que se nos mete dentro Madre mía, tú Se nos cuela un rápido Dale, dale ahí con el Pidgeot Que nos ha destruido todo Que como pegamos al rápido sí que estamos muertos Madre mía, hijo, muerto Mira, pero si me ha destruido toda la casa, tío Puto nidoquín, chaval Eh, yo creo que ahí tocaste algo que no... Que no era lo que tienes que tocar 12 millones, tío Escucha, mira Déjame hacer una prueba Iscariote, sal de la tribu Eh... Haz una estructura y le meto yo un golpe A ver qué pasa Escucha, voy a coger el metal Mira, la refinería a la mierda, ¿eh? Todo, cogelo, todo Cogelo, cogelo, píllalo todo ahí Madre mía, impresionante, compañeros Bueno, vamos a dejar esto... Pilla, pilla, pillas cosas No, si yo es que no me puedo mover O sea, yo he cogido cosas Lo voy a dejar aquí en el armario de momento, ¿eh? Yo quiero hacerme una estructura, a ver Paja, fibra Y vengo... Pero coge el metal, que hay 200 ahí Pero, ¿para qué quiero el metal? No me puedo mover Para que no perderlo, hijo Pero que yo no soy de la tribu, no puedo meterlo Vale, ya está, ya está, ya lo he cogido Pues igual tengo más cosas Te las voy pasando porque me las he quedado yo Para que no desaparezcan Métela aquí en el armario El otro día haciendo yo... Métela en el armario, el exoci Bueno, si no puedes moverte, no El Charizard... No, aviso por... No puedes moverte ya, ¿no? Mételo aquí en el armario A 76 millones de vida estructura O sea, yo creo que esto es lo contrario Madre mía, qué hostia nos ha pegado eso No, pero entonces eso es que está mal configurado el servidor Y es cosa mía Sí, sí, está mal configurado Porque vamos, o sea, qué hostia, tío Hombre, si no te imaginas un servidor PvP Y un becho que haga estas hostias Bueno, vamos a dejar de momento eso así, ¿vale? Una cosita, una cosita Perdona que interrumpa Le he puesto mierda a la caca, tío ¿Eh? ¿Dónde está el escariote? Estoy haciendo dos fundations Que no tenía madera por la zona Que... Si te fijas, quita 12 normal Y luego ha quitado 12 millones a estructura Yo creo que lo tienes al revés O sea, que tienes que... Vale, es que hay de disminuir ese Que en vez de aumentarlo lo hay de disminuir Sí Vale, bueno, mira Los voy a traer aquí todos los Pokémon de nuevo Que compartan experiencia Porque madre mía tú, la locurita Bueno, ya sabéis que en el último episodio Conseguimos a Bitgeot Y también a Ibisur Que también lo dameamos Que por cierto No sé si este evolucionará o no No sé si contará como de los nuevos o no No tengo ni idea, pero bueno Aquí lo dejaremos subiendo de nivel Con los Listrosaurus Aquí está Aquí está, Alexual Vale, ahora voy a darle yo un golpe Con una lanza A ver qué pasa Y van, dale al otro Es que siempre es importante Que cuando lo hagas Sí, sí, sí Les des a los dos al mismo tiempo Porque entonces es exponencial La subida de nivel Vale, y el Rápidas está por aquí Pasándose como... Sí, es al revés O sea, le he dado 17 millones de daño Es... Madre mía Ah, qué puta locura Vale, lo que vamos a hacer Compañeros Hoy Voy a sacar a un Squirtle Menos más que no me ha roto esto Por cierto Eh... Quiero sacar a todos los iniciales Hoy va a tocar como segundo El Squirtle No lo puedo No lo puedo del forever Charmander Ibisur Nidoki Squirtle Aquí lo tenemos Voy a sacar a un Squirtle Oye, las vistas han mejorado, eh Sí, sí Han mejorado increíblemente Por cierto Eh... Pero mete al Iscariote en tribu No me quiere A ver, voy ¿Y al suelo? Reclutado Está mirando al suelo Ya veis lo vago que es el Iscariote Que es nivel 15 Y todos somos 40, 50 Iscariote 15 Sí, sí ¿Qué pasa? Ayer no pude grabar A ver si consigo niveles ya Tío, para Para poder hacerme armadura de metal Bueno, voy a meter aquí Tengo Tenemos 170 de esto Más los 50 que acabo de gastar En un Squirtle Que me lo quiero llevar por ahí Para subirlo de nivel Y bueno, pues Poder evolucionar A ver qué nivel sale el Squirtle No tengo ni idea Espero que salga a buen nivel Más o menos Está reconstruyendo Iscariote Eh... Voy a reconstruir yo Voy a poner Soy nivel 15 Y no puedo hacer nada No, de madera Así que puedes ¿No? Eh... Creo... A ver Vamos a sacar aquí Ya voy yo, ya voy yo No te preocupes Sí que puedo, sí Vamos Squirtle Aquí está Nivel 75 Bueno 500 de vida 500 de vida Espérate Espérate Súbele El tema es que si le das niveles en vida Le vea muy bien la vida Este vito Esa es la escala que tiene ¿Qué le subo de nivel a estos? ¿Meleo o a los listrosauros? Meleo vida A los listrosauros Eh... Vida Para que me entiendas No les afecta en nada El daño para hacer que suban más de nivel Por lo tanto vida Porque así si son atacados Aguantan más Perfecto Eh... Bueno El Squirtle ya le está dando ahí experiencia también A mí también Me voy a subir por aquí Pues yo que sé La vida Por ejemplo Y... Lo que vamos a hacer Me voy a llevar al Squirtle en la Pokeball Primero me gustaría subirle algún nivel Para que no muera por ahí Mira Charmander está subiendo más de nivel Vamos a subirle ahí a tope Perfecto Ya solo le quedan... 36 niveles Creo O sea que flipa Todavía le queda bastante Aquí los niveles no suben tan rápido Sé que va a ser un server más o menos difícil A no ser que vaya entrenándolos y tal Pero claro Es que es difícil entrenar a un Charmander O un Squirtle Pues es bastante chungo, eh Ya cuando sea un Charizard Joder Eso sí que se va a entrenar bien, eh Un maldito Charizard Mira, el Squirtle está muy fácil El más fácil de entrenar Yo creo que es a día de hoy El... El Pitcher El Pitcher El Pitcher Pero con diferencia, eh Mira este Que hace aquí volando Vale, pues... Con el Ender Pell A ver... Esto les ha dado un Ender Pell, eh Cuando habéis matado al bicho Llegan a todos, ¿no? Lo de los niveles Vale, me gusta Vamos a subirle aquí al Ibisur también Al Nidoking Está subido de nivel Perfecto Squirtle, dime que ha subido un nivel Ahí está, un nivelito Le subo vida 200 Bueno, algo es algo Y... Me lo voy a llevar Vamos allá Ven aquí, Squirtle Oye, ahora que pienso ¿Sabéis lo que podríamos probar? Coger, ir con peso Que no nos podamos mover Y tirar un Ender Pell A ver si nos mueve Oye, estaría muy inseto Mira, me lo voy a llevar aquí, eh En la Pokeball Y lo que vamos a hacer Ya tengo las paredes Es... Me voy en mi... ¿Dónde hay cristal? Me voy a ir en el... En la Calavera ¿Sabes la isla de la Calavera cuál es? Pues... Hombre, por aquí arriba En las cosas estas En las cosas estas Hay por aquí arriba, eh ¿Habrá cristal por aquí? Sí, por zonas llanas Que hay metal Sí, también hay Si es cristal, sí Aquí hay un Ibisur Que estoy viendo Que por cierto Me lo voy a cargar Yo voy a aprovechar Y subir con pinjot de nivel a tope Yo solo digo Que va... Tenemos que cambiar rápido Lo de las estructuras Porque a poco que nos toquen Nos violan O sea... Vale, aquí consiguiendo crédito 12 millones Es que no hay estructura Que aguante un golpe de eso, tío ¿No os acordáis que os dije? ¿No os acordáis que os dije? El estadio Yo dije El estadio El Charizard quita 72 millones Tal Vale, en verdad Quita 72 Risas Vale, a ver Mira, aquí estoy viendo Más pillos Veo un montón de vicio Pero no veo cristal por aquí, eh Ah, mira Aquí hay metal Si hay metal Tiene que haber alguna menita Por ahí de cristal Si no, espérate Que tiro yo un underpel Para allá Y voy a ver si encuentro Tenemos aquí justo al lado de casa, eh El metal Ah, adiós A ver Por esta zona Un Venusur por aquí Venga, ya está ¿Cuánto cristal necesitas? Pues... Para hacer catalejo Tampoco es que mucho, ¿sabes? Pues... Calcula... Vale ¿Cuánto necesita un catalejo? Un 2, 1 o 2, ¿no? No sé, no Sí, por ahí Con una menita de estas que tengamos Vale Yo me he lanzado con las cosas estas Con la... Con la underpel Vale, por aquí ya no va a haber ni de coña 12 tengo yo ¿Te sirve? 12 de cristal Pues puede ser que me sirva así Mira si te puedes hacer 3 catalejos Y mientras voy yo por ahí matando bichos Catalejo ¿Qué hay aquí? Mira Vale, eso está... Está frío Se hace encima el que te alejo Necesito piel y fibra Ahí en casa En el armario Vale, pues voy Bueno Me moraría Encontrar Besprou para Probar al Squirtle A ver si va o no va Mira, me voy a ir por aquí Mira, 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 mira Aquí estoy yo Aquí estoy yo ¿Has encontrado menas o no? Voy a poner en pasivo Perdonad No, no he encontrado menas Pero si tienes tú ya Sí, voy Voy a tirar con la underpel allí A ver si acierto Esto es como un smoke del counter A ver ¡Aciós! Venga, Squirtle Ven aquí Os quiero A por el best pro ¡Eh! Ahora sí que quita daño 50 de daño, ¿eh? No está nada mal El Squirtle Y corre bastante, ¿eh? El problema Ahí, gira, gira, gira ¿Cómo he acertado? ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, sí! ¡Qué buena, Squirtle! Soy el puto amo Vale, ha subido de nivel Venga Le voy a subir vida Mira, mira, mira Aquí subiendo de nivel Por cierto, ¿qué nivel me ha salido? El Squirtle Que no me acuerdo 75 75 Vale, pues ya ha subido 3 niveles Venga, vámonos, Squirtle Eh... ¿Queréis... Acompañarme alguno con el... Este? ¿Alguno que coja el Pidgeot? Y yo voy por tierra ¿Pero con qué? La cosa es que... La cosa es que... Bueno, mira A ver A ver si por aquí hay algún best pro Es que claro ¿Contra qué lucho? Si no es un best pro ya me dirás tú Me mata Lo que sea Hombre, hasta... ¿Se ha cargado un nido quinto Estos bichos? Solo digo eso No, el que se lo ha cargado Ha sido un listrosaurio Es que eso mira que es triste No, vale Me voy a coger al Pidgeot Es que a los nido quinto Teóricamente los han nerfeado Bueno, sí quitan 12 La verdad es que quitan poca vida Pero... Os dejo la caja... Hombre, con un nido quinto A lo mejor podría, ¿eh? Buah, aquí hay un blasto Y aquí hay un montón de dinos, tío Hay un montón de bichos Muy cabrones todos ellos A ver, estoy avanzando por la orilla A ver si encuentro algo Si encuentro un nido quinto Y me he peleado contra él, tío Mira, un best pro A ver si cuando se encuentra Uno de 150, ¿sabes? Y dice... Pues va a ser que no Me he gastado un montón de pokeball Con el... Llevando al Squirtle Pero es que es lo único Que puedo hacer Ven aquí Pégale ahí Es que el cabrón Ahí, ahí, dale ¡Vamos! Pégale, zúrrale Dale un cabezazo ¡Vamos, Squirtle! Si es que no llega Dale, tío Mira que hay otro best pro Perfecto Ahí, ahí Se queda atascado Ahí se queda atascado ¡Vamos! Sí, señor ¡Mátalo! Nivel 70 y pico Que no lo consigo Hostia, hay pocos best pro Aquí, macho Veniros algunos A avanzar por la orilla O sea... ¿Dónde estás, Iván? ¿Dónde está o izquierda? Izquierda Mirando al agua Para la izquierda Voy con la underpale Dios, aquí hay pocos best pro Se va a poner fino, ¿sabes? El Squirtle Pero claro La putada es que corren Que alucinas, ¿eh? Si lo duermo Dejan de correr O sea, dejan de pegarle, ¿no? Ahí está Dale, dale Voy a probarlo ¡Adiós! Sigue, sigue pegándole Sigue pegándole Estoy aquí con un best pro Ya no le pega ¡Y le queda un golpe! ¡Dale! Me cago en la leche Que le voy a tener que matar yo No, Iván Que entonces te llevas tú El bufo de experiencia Ya lo sé Pero es que ya Lo he dormido Y ya no le pegaba A ver Ven aquí, Squirtle Nada por este best pro La cosa es Hacer barrera O algo, tío O meterlo en... Mira, esto de aquí ¿Dónde estás, Iván? ¿Sabéis lo que podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Un datión Y encerrarlo, ¿sabes? ¿A quién? A los best pro La cuestión es Con el... Con el... ¿Los puedes coger o no? Cógete tú al pincho Si quieres No, no, no Digo, o sea No sé Eh, creo que sí A lo mejor sí Espérate No, no, no Lo he cogido Lo he cogido Le pones a atacar A mi objetivo Y ya está A ver, mírame Si puedes pillar a los best pro Porque si los puedo pillar Es la manera fácil De levear también No No Ningún Pokémon Puede ser cogido De momento Vale Pues vamos a hacer una cosa Si, este no lo puedo coger No os veo ¿Tienes coordenadas? Eh, sí Ahora te las doy Iscariote ¿Tenéis Pokémon roja? ¿Alguno? No Pero ahora las podemos farmear Ve haciendo eso Ve haciendo eso Ve haciendo otra cosa 50... 55 más o menos En la zona de costa Delante de donde teníamos El mercado En Tribars 2 Vale Estoy farmeando, eh Iván Para las Pokémon rojas ¿Cómo son las paredes, tío? ¿Cómo se llama? Wall A cimientos de valla Y pon las paredes encima Nada, esto es la fundación Pues que lo difícil Es que ellos puedan subir Hasta allá Por eso te decía Los cimientos de valla Ya, por eso te decía Lo de las Pokémon rojas Pero venga Vamos a hacerlo Voy a por Pokémon rojas No, sin problema A ver ¿Dónde están las vallas estas? Vale, aquí Seguro que el Pitjot Lleva piel Mira, hay tanto que lleva piel A ver Esto aquí Y esto aquí Vale, Iván Tengo 8 Pokémon rojas Vale Bueno, o sea Tengo 4 Y si estoy haciendo 4 más Solo bien Te las doy Te las dejo Dentro del Pitjot ¿Cómo podemos hacer esto, tío? No sé ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ah, te voy a buscar Es que yo me acuerdo De dónde te habías quedado Ahí atrás Ah, te voy a buscar Es que soy inútil Te he dejado Te he dejado ahí Dentro de Aquí más o menos Ya los podemos arrinconar ¿No? ¿Eh? ¿Es que era un Underpearl? Sí Pues se lo ha oído cerca Ya lo sé Estoy a tu lado No te veo No me ves, Iscariote Oye, es Minder Ha sido Minderpearl Sí Vale, aquí Aquí es fácil arrinconarlos, tío O sea, flipa Vale, tiene Dame las Pokémon rojas Están dentro del Pitjot Voy Venga, vamos allá Aquí hay que hacer Mega estrategias, compañero Para poder entrenar a los Pokémon Iscariote, ¿me ves? Ahora sí Venga, pues vamos No se pilla con la Pokéball roja O sea, yo me quedo flipado, tío A ver, hemos de decir Que el mod de Pokéballs Es diferente al de Pokémon Y ahora se han Vamos a decir Como juntado Para No, que no va, tío Mira Ahora Sí Es que yo creo que el problema Es el hitbox de los Pokémon Lo digo en serio Que el tío del Pokémon Ha hecho los hitbox demasiado pequeños A ver Mira aquí, escucho Como algo que yo pensé El exos y tuyo Porque si es tuyo seguro que es el cerebro ¡Adiós! ¡Adiós! Me ha dolido Espero que no se escapen por aquí, ¿no? O lo cierro más todavía esto Ha salido los sentimientos de mi Sirio Que se escapa, que se escapa Dale, dale, dale Tú, pa' atrás Quieto, quieto No lo duerma No lo duerma No, no Le damos un golpe Squirtle, pega a este bicho Ahí va, ahí va, ahí va Muy bien, Squirtle Venga, dale Dale, Jimmy ¡Ole, Squirtle! Dios, como revienta, ¿no? Como revienta el Squirtle Ojo, que necesita carne Mira, y no se encierra Ah, yo digo No se ha cerrado Necesita carne el Squirtle A ver, alejalo de ahí Que le voy a coger carne al Base Pro Vale, aquí, aquí Pero que no come carne el Squirtle Que come Una cosa que es No, una cosa que es Cápsula de comida Ajá Le he cogido otro A ese puedo Tú sabes que si le esfuerzas a comer Comen, ¿no? Pues no lo sabía, compañero Vale, tengo otro Mira, que me sigue el Squirtle por aquí El Squirtle es fiel a ti No es como el Charmander Que te ha salido Es como me sigue, tú Pero, pero, cuánto down ¿Veis? Pero, tío, de comida A ver, tú Les metes comida Y les das a forzar Y sube la comida ¿Sabes? Y ya está Ataca ahí Ataca, ataca Muy bien, Squirtle Nivel 100, ¿sabes? El Base Pro Ahí, dale, 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 Squirtle Ahí está, sí, señor Dale daño, dale daño Iván, dale daño Porque así matará más rápido Sí Uno de vida y uno de daño Vale, vamos a por otro Más Base Pro Incluso si me encuentro un Nidoquino O algo Para acá Es que se viene Se viene arriba el Iván Sí, sí Como el Nidoquino le mete a una hostia Esa gente paja Es que quita el server De la vida, tío Mira, aquí hay más Base Pro Eh, vosotros si tenéis más Pokeball rojas Coged también Base Pro No, pues si queréis Las voy farmeando Mientras tú vayas haciendo esto Yo las voy farmeando Vale, guay Es que no se pueden coger varias a la vez A ver, estoy viendo aquí varios Base Pro Bueno, de hecho Vamos a probar la teoría A ver si pueden coger varios a la vez Vale, yo estoy haciendo lo mismo Teoría llevo dos Base Pro, eh Base Pro Mira que hay otro No voy a cogerlo Porque como no funciona esto Funciona ¡Hay dos! ¡Tú, dale F1! Haz así Haz así ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Qué doble kill, chaval! ¡Double kill! ¡Double kill! Le ha subido algo de vida También Así que los mata de nada, tío Y a coger Poké Ball Vale, pues me estoy quedando sin Poké Ball Iván, Iván, tranquilo Traigo muchas Poké Ball de estas Ven, 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 Iván Coja el Base Pro Espera un momento Que te tiro primero Poké Ball Mira, aquí tienes de momento 10 Vale, es que A ver He cogido algo que no sé lo que es Yo lo lanzaría por si acaso Si te acercas mucho No se pilla, ¿sabes? A ver Aquí hay más Base Pro Venga, vamos Y Iván, el Squirtle va como loco detrás tuyo, ¿eh? Sí, sí No pasa nada Es fiel, es fiel ¿Te ha salido mejor el Squirtle que el...? Es que está más loco, ¿sabes? Sí, sí Vale, pues vamos a la zona otra vez Espera un momento Que estoy aquí farmeando piel Si podéis coger por ahí más de lo que sea A Pokémon de estos... ¿Veis por ahí más de lo que sea? A pillarlo O algún nido aquí O lo que sea También me vale A ver Lo primero que he cogido No sé ni lo que es La verdad Alashi, Alashi Quita, hijo Cuidado, ¿eh? Que depende de lo que sea No conviene... Tres best pro Tres best pro No, que se va Squirtle, sígueme Nada, a este le voy a meter Ataca a mi objetivo Espera que se va por detrás Que muy listo el Squirtle ahora Bueno, por lo menos viene Eh, tú Ven aquí Ven aquí A ver Aquí, ¿dónde estás? Quita, es carente Ahí, ahí, ahí Ahí está Dale Dale fuerza al best pro Sí, señor Vale, me ha dado un enderpearl Los otros best pro ¿Dónde se han ido? Se han pirado Esto no será un cementerio De best pro, ¿no? Eso parece Iván, para los amantes De best pro ¿Tienes algo que decirles? Eh, que lo siento Necesito levearlo A mi No, o sea La pregunto O sea, porque ¿Sabes? Porque hay gente Que le gusta este Dino Y ahora mismo Te estarán denunciando A este Pokémon Te están denunciando Alguna asociación O algo así Exterminando De momento Suelo evolucionan Los tres iniciales, ¿no? Porque el best pro Después tiene buenas evoluciones Pues sí que tiene buena evolución Y yo por ahí había visto Un 120 de best pro Vale, ya tengo Dos best pro más Mira, otro best pro Venga, vamos a pillar Best pro Buah, ya pillas pocos, tú Ahí está Aquí los best pro Son como los dodos del arc Yo creo que sí, ¿eh? Doditos Porque fíjate Que tienen la misma zona De spawn y todo Eh, al lado de la costa Hay muchos Madre mía O sea, es el comportamiento Del... Con los que estoy pillando Estoy flipando Te lo digo, ¿eh? Solo... Bueno, la queratina Eso... Yo creo que ahora Me lo llevo a mi Pokémon A por algún nido Aquí, ¿no? Algo así, ¿eh? Sí, júgatela Oye, si no se presta Iscariote ¿Te acuerdo? A ver, Iscariote A ver 10 Iván, tengo 20 Pokémon rojas ¿Ya para defarmearlas o necesitas más? Eh, no Para defarmear Eh, no, para defarmear Porque yo creo que de momento Ya no necesitamos más Pues te las dejo dentro ¿Dónde está? ¿Y el Pichot? Aquí Madre mía Cómo mata al Squirtle Sí, sí Cómo revienta ya, ¿eh? A ver, os recuerdo Que los Pokémons No matan Que no... Y no debilita al Squirtle, ¿eh? Exacto Cómo... Cómo zurra, ¿eh? Y encima nos estamos forrando acréditos Esa es otra también A ver Venga, Mappet Pro Si tengo aquí más todavía Tengo tres Mira cómo quita ya de vida Tú, el campeón O sea, al final Te va a gustar el Squirtle Más que el Charmander No Eso nunca Eso nunca Hay que entrenarlo a los dos Venga, vamos Squirtle, vamos allá ¿Cuántos niveles ha subido ya? Diez niveles, ¿eh? ¿Te imaginas que esto lo hacemos Al lado de casa Con los... Con los listrosaurios Que hubiesen entonces Subido ya 20 niveles Este bicho? Eh... Tío, ¿y por qué no coño lo hacemos? Allí tenemos que hacer Un mini ring Al lado de casa Claro Hacemos un mini ring Salir a capturar Vex Pro Traerlo ¿Sabes lo que podríamos hacer, Iscariote? En el centro de combates Pokémon Que todo el público Sean listrosaurios Que todo el rato Vayan dando experiencia Sí, pero tendrían que ser De nuestra tribu Ya veremos Pero lo hemos de montar así Para que la gente Vaya ahí a combatir Porque ahí se gane más experiencia Vale Vale, vale, a ver ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? De todas formas Podemos construir en casa de Iván Un mini ring Sí, sí, sí ¿Está súper pesado o qué? Sí, puede ser Sí, se pula la manta Vacíale todo y ya está Dios Igual tiene que ver Con que le he metido mucha carne No Qué va No tiene que ver con eso, compañero Madre mía, hijo Se le ha ido la olla El troleador Vale, pues Vamos de camino a casa Si os parece O mira Voy a meterlo en una Pokéball Y nos vamos tirando en Bueno Y este ring lo dejamos O lo desmontamos Ese ring déjalo ahí Y nos vamos Voy a ver si encuentro algún nido Quino o algo así Vale Pues vayé Ya lleva 11 o 12 niveles subidos La verdad es que Me gusta, me gusta Dentro de poquito Ya lo tenemos aquí evolucionando El izquierdo de gente Tanto coger Ahora me ha cogido Claro Con un nido Quino lo mataré, ¿no? Digo yo Llegaré a cualquier lugar Llegaré a cualquier rincón Mi cosa es ser entrenador Entrenador Mira, aquí hay un pillo Espero que no me ataquen Oye, ¿las Enterprise deben funcionar debajo del agua? No tengo ni idea, hijo No sé ¿Quieres probar? Vaya, salto Uy, un pillo ¡Funcionan! Va a ser el mejor Pero si son Están súper chetas para un PvP Porque... No, ya no Ya no Está arreglado eso Adiós ¡Nanonino! ¡Ninino, nanoni! Aquí hay un best pro sí Lo como yo Y tú a mí Cuidado con lo de coger Que en otros países Coger significa otra cosa Ya has dicho que te cojo yo a ti El rápido así te me da un poquito de miedo A mí me da tentación de tamearlo ¿Vosotros crees que con las boleadoras me inmovilizaré? Prueba a ver Tú flipas El problema es que si no me inmovilizo Lo reforzaré como un ataque Y me va a perseguir Aquí hay otro best pro ¿Me podéis hacer el ring mientras capturo best pro? Hombre, por favor Pero tú con quién estás hablando A ver Es mi duda Pero hay un mini ring Hay un momentáneo Para matar best pro Oye, Iscariote Un diseño digno de Norman Foster Quiero, ¿eh? En el ring Te vas a cagar ¿Qué diseño voy a hacer, chaval? Tío, pero voy a ver si capturo algo mejor Que un puto best pro Tiene una batalla épica Si cojo un Venusaur A lo mejor me estoy pasando, ¿no? Te la estás jugando, creo yo, ¿eh? Sí Vas al límite Vive al límite, ¿eh? Sí, sí Y es que un Nine Tile de estos No puedo coger ni de coña Y uno de estos menos todavía Yo estoy por aquí avanzando por la orilla A ver qué encuentro Que pueda coger El Iván o las chicas Tienen necesidad de coger Tienen necesidad de coger Hay muchos Venusaur, tío Yo no sé cuánta vida ha quitado un Venusaur Voy a probar a pegarle a ver qué daño me hace Quiere a una Venus, Iván ¡No pega! Están bugueados ¿No es qué? Están bugueados todavía los Venusaur Me lo llevo Una cosa es que no te pega a ti Y la otra es al Pokémon, ¿eh? Cuidado con los hitbox Porque si va por hitbox Puede que reviente a tu Pokémon Se viene en risa No, por favor Además, el Venusaur Como pega estructura por hitbox Va a destruir el ring en nada Ah, en cero coma A ver, bueno, yo voy para allá, ¿eh? Sí ¿Qué nivel es el Venusaur que traes, Iván? 100 Hay unos 50 al lado de casa ¿Prefieres coger el de 50 primero? Por si acaso Hazte con todos ¡Pokémon! 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 Me he levantado un número absurdo, tío Bueno, siempre lo he tenido, ¿no? Siempre lo has tenido Es que no te engañas Ahora no encuentro Nidoking, ¿sabes? El otro día, ¿te acuerdas cuántos nos perseguían, compañero? Porque ahora ha arreglado el spawn No nos perseguirían un millón el otro día No, eran dos Sí, doscientos Dos millones, Iván Ya no lo he visto Hostia, un best pro aquí acampando en la montaña Me he quedado sin Pokeball ¿Qué te parece eso? Pues que dentro del pinche otro día ¡Oh! ¡Bum! Hay 19 dentro del pinche otro Que no he cogido ni una de las que he parmeado Vale, pero vamos a ver Aquí tenéis que poner una rampa Para que suba por lo menos A eso voy, a eso voy Relax your booty Bueno, que si yo cojo y hago así Ni no, ni no, ni no, ni Ni no, ni no, ni Iván, y si no con Pokémon verde Con Pokeball verde Ni ni no, ni no Ni no, cierra la puerta, anda Pues no hay puerta Pues pon puerta Porque se va a escapar No me lo creo que se vaya por la puerta, tío Menos más que ha muerto justo Oye Se va por la puerta, tío Espera, espera un momento Cojo a los de esto Y les doy a Petit Ah, no, ya le habéis dado hace poco, ¿no, Petit? Sí Pero traes lo más cerca Si lo traes cerca, sería la leche, sí Te espero Un momento, lo estoy acercando Vale Vale, ya están Uy, que le pega a tú Cuidado, cuidado Le pega a todo Sirva al pasivo Les acabo de sirva al pasivo a todos Y ahora A él Métele Pasivo no Le ponemos Atacar a tu objetivo Y ya está Dale, ahora, dale Aquí es cuando no lo vamos a jugar Ay, la virgen Cientas ochenta Setenta y ocho millones de daño, loco ¡Mátenlo! Adiós lo que mete Adiós, adiós, adiós Voy a intentarlo salvar Eh, ayudarles, ayudarles Darles, darle Pero estoy llamando Lo estoy llamando a todos, tío Yo le estoy pegando Ya está, ya está Han muerto Madre mía Charmande y Squirtle han pillado Pero no pasa nada Los podemos revivir No pasa nada Revivimos Revivimos a Charmande Al centro Pokémon Mira, parece un Mook Tío Revivimos a Squirtle Madre mía, tú Vaya locura, hijo Vale, con los Venus no probamos más, ¿vale? Ni con ninguno en un ring Porque es que a la que metan una hostia ahora mismo No nos renta Tenemos que cambiar a eso Porque si no Eso lo cambiaré ahora Aquí hay otro puto Venus Este es nivel 5 ¿Qué te parece? Pues que se lo matamos Espérate No, 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 todo en pasivo Todo en pasivo Todo en pasivo ¿Por qué? Que quiero con Charmander Quiero probar con Charmander solo ¿Te has enseñado a Squash? Eh... No, a ver Iván es el entrenador Pokémon Que tiene el ataque Que antes has dicho tú Iscariote En exclusividad De hecho ¡Dios! No, 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 lo va a matar Lo va a matar Pero ha ruedado Que vuelva a revivir a Charmander En nada, chavales Sí, sí Charmander No pasa nada Charmander Yo te ayudo Vas a palmar En nada Pero bueno Venga todo Lo hago todo a por él Mira, ya lo hago yo ¿Dónde se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Qué huye? Ahí van todos Toma Pidgeot El Pidgeot mete unas toñas Que le da gusto, eh Venga, vamos a traerlos todos aquí Todos aquí Compañeros Pokémons Todos aquí Pobres listros También pensamos en vosotros Listros No os preocupéis Nos marginamos Vale Eh... A ver El Charmander tiene que estar Critiquísimo, ¿no? Madre mía Menuda liada hay aquí Vamos a intentar separarlo un poco Porque A ver Ven aquí Compañero Al Pidgeot ¿Qué le subimos, Iván? Me hace caso alguno, ¿no? O sea, vida o melee Supongo ¿Velocidad, no? Eh... Velocidad Tiene bastante, en verdad, eh Pero si quieres subir más No, no, no Yo melee Dios, porque me extraña Que tú no me digas velocidad En un Pokémon Sí, es que corre bastante, eh En verdad, cabrón ¿Qué velocidad? ¿Para qué si llevas Pokéballs De transporte? Si lo piensas Eh... El... El Rápidas está bugueado, eh El Rápidas Me da a mí que Lo dejamos para otro momento Porque, madre mía Vale, el Nidoquina A ver, es que no se puede ni mover A ver si sale por aquí Oye, pues dirás que Es la zona de combate De lujo, ¿no? O sea... Sí, ha estado guapa, eh Lo que ha durado Sí, sí, sí Eh, lo bueno Si es breve Dos veces bueno No me quiere imaginar Mi estadio Pokémon ¿Cómo no? ¿Cómo no se arregla eso? Durar cero coma Ya sabemos que solo sirve para Mierda de esto Para ver, pero ¿Por qué vamos? Algún bichito más Debe haber pasivo, eh Sí A ver Bueno El Squirtle Ha quedado nivel 88 Ha subido 15 niveles El Charmander No sé ni si ha subido nivel Aquí Sí que ha subido niveles Le voy a subir algo de vida Y... Nada O sea, es que Básicamente Eh... Lo he encontrado en 165 Ha subido 6 niveles Bueno, poquito a poco Hay que seguir entrenándolo Y dentro de un par de episodios Pues ya los tendremos evolucionados O algo Eh... Voy a dejar por aquí Todos los créditos que he conseguido Que creo que han sido bastantes No sé si tenéis por ahí vosotros Pero... Yo sí, sí Te doy 52 créditos tenemos 220 y pico Yo 24 tengo ahí Hay algunos Tendré también Por cierto Que tengo 28 28 280 Voy a curar al Charmander Le voy a dar una de estas de... De vida Ahí está Y recuperado Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Chavales Poco a poco vamos avanzando Eh... Mejorando los Pokémon y tal Ya más o menos sabemos Cómo hacer un ring Para entrenarlos Así que iremos subiéndolos de nivel Y nada Pues espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Reventar el like Y nos vemos en la próxima Adiós Chao, chao Chao, chao